Hola, mi nombre es Alejandra Dueñas, soy voluntaria de Habitat del Colegio Americano y mi experiencia aquí ha sido espectacular porque puedo ver la realidad de otras personas que no tienen las mismas oportunidades que nosotros y me siento muy agradecida de poder ayudar a estas personas. Entonces les invito a todos a unirse a esta ayuda.